Pérez Celedón y Corredores se verán beneficiados con la construcción de modernos centros cívicos por la paz, así como Buenos Aires, donde se levantará una nueva delegación policial. La inversión, que deberá estar lista en los próximos cinco años, será una realidad tras la firma de la Ley 9968, que se denomina Contrato de Préstamo con el BID para financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, que las autoridades del Gobierno de la República y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo realizaron y que permitirá ejecutar recursos por 100 millones de dólares para la actualización y mejora de este programa. Este préstamo lo vamos a ejecutar el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia y Paz. Con esta oportunidad que el país tiene, vamos a ir adelante con eso por lo que el país apuesta, por la prevención. Desde Justicia y Paz vamos a trabajar fuertemente centros cívicos, se van a construir ocho y se van a trabajar los centros cívicos sin paredes. Y por el lado del Ministerio de Seguridad Pública se van a construir nuevas delegaciones policiales para llegarle también a más población en todo el país. Este préstamo además, como tiene un componente importante de infraestructura, va a generar empleo en el corto plazo, una vez se liciten las primeras obras. Las comunidades beneficiadas se definieron bajo dos criterios. Los territorios prioritarios de la Agenda Nacional de Prevención, así como el índice de daño del delito. El principal objetivo de la legislación es contribuir con la disminución de los homicidios y asaltos en el país, además de mejorar la efectividad policial e incidir en la reducción de los comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes en condición de vulnerabilidad.